Estamos en la Bombonera, donde dentro de un rato va a jugar Boca contra Godoy Cruz, partido importante para el Genese para prenderse al campeonato, para seguir vivo en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2022. Por supuesto, vívilo con nosotros en la Cámara de Planeta Boca. Se va coblando la Bombonera de a poco, empiezan a entrar los primeros hinchas al Estadio Alberto J. Armando. Nosotros ya estamos en la oficina de prensa, por supuesto. A la espera de todo lo que será Boca Godoy Cruz desde las 21.15. A la espera de todo lo que será Boca. A la espera de todo lo que será Boca. Le gana 2-1 a Godoy Cruz. Lo dio vuelta al Genese ante su gente. Con goles de Fabra, con goles de Vázquez. Buen primer tiempo de Almendra. La gente se fue contenta después de haber empezado algo mal el partido aquí en la Bombonera. La gente se fue contenta después de haber empezado algo mal el partido aquí en la Cámara de 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 la Cámara ¡Aplausos! 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 Lo dio vuelta a Boca, lo ganó 2 a 1, con goles de Favra, con goles de Vázquez, se prendió al campeonato, quedó tercero y además por supuesto se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2022. La gente festejó en la bombonera, nosotros lo vivimos en el canal de Planeta Boca y ahora solo queda esperar que se caigan los de arriba y por supuesto que el Xeneize siga ganando de la mano de Sebastián Pataglia.